¿Cómo es posible que su padre nos haya hecho esto? Después de todo el amor que le hemos dado. Abandonarnos así. Mamá, ¿y si mi papá no se ha ido a Monsefú con Monserrat? ¿Qué dices? Eso era una coincidencia, que los dos se hayan ido de viaje. Es coincidencia de ocho cuartos. El tramposo ese y la Monserrata lo tenían todo planeado, fríamente calculado. ¿Tú crees, mamá? Peter me dijo que Monserrat se fue a Monsefú porque tenía una emergencia familiar. Esa es la excusa que le has dado a los Maldini. Esa mosquita muerta se la sabe todas. Y yo tratándola como buena, ¿eh? ¡Tú tienes la culpa, Shirley! ¿Por qué me echas la culpa? Porque tú me dijiste que la tratara bien para que tu padre no se haga el héroe. Pero yo no sabía que ellos habían terminado. Ay, yo no sabía, yo no sabía. Ahora ya lo sabes, pues. Perdón, mamá. Que te perdone Dios porque yo no te voy a perdonar. Mamá, ¿y si llamas a mi papá para preguntarle si realmente está con Monserrat? Eso es exactamente lo que voy a hacer. Shirley, ¿tú crees que mi papá y Monserrat... No lo sé. Contesta, Lucho. Contesta, contesta. Ah, ¿no quieres contestar, no? Pero yo no me voy a quedar con las ganas de decirte tus verdades. Ahora vas a ver. ¿Y si mi papá no regresa a la casa? Mi papá nos quiere. No creo que nos haya abandonado, Shirley. Pero ya hizo eso una vez. Se lo hizo la señora Charo. Lo puedo hacer por segunda vez, ¿no crees? Pero Shirley, mi mamá no es la señora Charo. Y mi papá no es lo suficientemente valiente como para abandonar a mi mamá, ¿no? Fue lo suficientemente valiente para meterse a una casa con llamas ardientes. No lo subestimes. Pero nadie se va a burlar de mí, ¿ah? ¡Usted no me va a la ver la cara! ¿Te vas a ir? Tengo mis propios problemas que resolver, Shirley. Otra vez vuelvo a sonar. ¿Qué estás haciendo, mamá? No me voy a quedar sentada mientras mi marido y su amante se dan la gran vida. Les voy a malaurar el viaje y voy a recuperar lo que es mío. ¿Qué tosa quieres, Johnny? Necesito hablar con Alicia. Pues ella no quiere hablar contigo. Puki, por favor, escúchame. Mejor regresa por donde viniste, Johnny. Por favor, solo dame un minuto para explicarte. Déjame en paz. Por favor, déjame explicarte. Por carascaso, Alicia. ¿Está bien? Tienes un minuto. Puki, discúlpame. Yo no quise ofenderte al decirte para estar juntos. Cuando me dijiste para... para dar el siguiente paso, pensé que te referías a... Perdón. Yo no quise ofenderte. Al final mi papá tenía razón. Resultaste ser un pan con pavo y huevo frito. Este pan con pavo y huevo frito te quiere mucho, Alicia. Y quiero estar contigo para siempre. Pues yo no. Tú estás aquí. ¿Qué? Yo ya no te quiero, yo. Y tampoco quiero estar contigo. ¿Cómo dices, Alicia? Terminamos. Y no quiero volver a verte nunca más. Dios. Dios. ¡Taxi! ¡Hala, mamacita! ¿Dónde te llevo? ¡La tuya! ¡Taxi, taxi! ¡Taxi! ¡Con tu vieja! Pero ni crean esto que le voy a dejar vivir su idilio. Primero muerta. ¡Miss Queenie! Miss Queenie. Pasé para ver cómo se encontraba. ¿Director Gatica? ¿Quiere que la lleve alguna? Si ya quiere jugar sucio, ¿no? Vamos a jugar sucio, pe. Oye, Joel, ¿qué estás haciendo? Ya vuelta. Por favor, Feli, retírate ya. No me voy hasta que me expliques por qué le estás echando gasolina a tu mototaxi, Joel. ¿De verdad quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Por qué la voy a incendiar, pe? ¿Les vas a incendiar? ¡Sí! Ah, bueno, que te vaya bien. Justo ahora. ¿Aló? ¿Aló, Joel? ¿Cómo van las cosas por casa? ¿Cómo te atreves a llamarme, traidor? ¿Cómo se te ocurre llamarme después de todo lo que me has hecho? Pero, Joel, ¿yo qué te he hecho? Oh, viejo, no te hagas, ¿ah? ¿Me quitaste a Monserrat? Joel, ¿cuántas veces tengo que repetirte que entre Monserrat y yo no hay nada? En vez de pelearte conmigo, deberías hacer méritos para recuperarla. Yo estoy en Monsefú, lejos de todo. Tú tienes a Monserrat ahí cerca, aprovecha. No, no, que Monserrat no está. Hijo, 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 tengo mucho trabajo que hacer. Solo te llamaba porque quería saber cómo te iba en tu nuevo trabajo y si todos están bien por casa. Sí, sí, todo bien. Qué bueno, hijo, estamos hablando. Oh, no, no, viejo, viejo, espera. Monserrat también se fue a Monsefú. ¿Ahora qué vas a decir, ah? ¿Que no tienes nada que ver en eso? ¿Ah? ¿Aló? 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 Ah, qué hermoso. ¿Me colgó? Pero cuando regrese me va a escuchar. Aunque de verdad parecía que no sabía nada, ¿no? ¿Y si de verdad no se fueron juntos? Bueno, caballero nomás, pero le daré a mi viejo el beneficio de la duda. Ahora, ¿cómo limpio esta vaina? ¡Me cayó del cielo, director Gatica! Soy su ángel de la guarda y la puedo llevar a donde quiera. ¿A donde quiera? Hasta el fin del mundo, querida Miss Queenie. ¡Ay, gracias! ¿Y a dónde vamos? ¡A Monsefú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!